Oigan este tema Mami ponte como si tu eres una mesa Y todo lo que tu quieres mami a mi no me interesa Yo te voy a dar paso como si tu eres una princesa Y al otro de ella pa tu casa te regresa Mario que este tranquilo y que no tengas sospechas Si se pasa conmigo lo prendo como una mesa Si se pasa conmigo lo prendo Todo como una mecha Mesa Ponte mi mesa Ponte mi mesa Ponte mi mesa Ponte mi mesa Pónteme como si tu fuera una mesa No se ponga bruta y vamos en jangueo Es que tu sabes que contigo soy yo quiero Yo lo hago en el piso, como tú quieras Pero mami, ponte bobo, a que no salga los gris Pero mami, ponte bobo, pa' que no salgan los gritos Mesa, ponte me, 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 mesa Los menores dao' metiendo mano, el Kachapi, JT la amenaza El Ariel metiendo mano, el Brad Twenny, Kutu de aquel lado, Cheo de este lado, me danle mano entre to' Mesa, ponte a la mano, el Brad Twenny, Kutu de aquel lado, Cheo de este lado, me danle mano, el Brad Twenny, Kutu de aquel lado, Cheo de esta manzul essentially Gracias.